Les voy a compartir el día de hoy, cómo se hace fricol hasta el 21 de diciembre, conocido como el espíritu de la navidad. Este viene acompañado de un baño dulce de mandarina o naranja, depende del gusto de la persona. También viene acompañado de incienso de naranja o mandarina y se acompaña con 7 velas anaranjadas, un velón anaranjado, el cual se coloca en una tabla o en una superficie que sea estable y que no sea posible que se queme, sin papel ni nada por el estilo, se prenden las velitas a las 8 o 9 de la noche y se adenan toda la noche prendidas y a cada una de las velitas y al de noche se le coloca por debajo un deseo y básicamente eso consiste en el espíritu de la navidad. Hay personas que limpian la casa con el baño, hay gente que se lo echa encima, pero yo siempre he sugerido que es mejor limpiar la casa, puede ser los estantes, el hogar, el carro, simplemente para dar armonía al alrededor, como lo dice el nombre del espíritu de la navidad. Para 21, a las 12 de la noche, que lo mismo ha sido así, se pasó, pero pasó, y yo decía, bueno, ahorita sí creo en el espíritu de la navidad. ¿Qué deseo generalmente pide usted para este día? Para este día y para todos los días que me dé vida y salud, eso es lo más principal, uno teniendo vida y salud, lo demás no lo consigue, eso es verdad, que Dios me dé vida y salud a mí y a mi familia, bienestar. Yo me ajusto, ejemplo a los de ellos, siempre llevándonos a lo que es al tiempo. Últimamente, bueno, el año pasado me invitaron a una celebración completamente distinta, la cual no había vivido, no lo había vivido, ellos tenían los espíritus en la navidad y lo representaban en alimentos como tal. Comí lentejas en abundancia, ellos usan lentejas, el arroz, no lo hago yo en mi casa, pero sí lo viví con una de silencio, a mí me gustó, usan mucho los olores de mandarina, esas cosas, pues ya más ancestrales como tal, como dirían ellos. ¿Y si te gustó? Sí me gustó en el sentido menos, porque es algo nuevo que tú experimentas, pues, no es lo que en realidad venía yo a hacer. ¿Y los 21 deseos? Sí, ellos hicieron los 21, ah, algo que sí noté, que ellos quemaron los 21 deseos del año anterior, ¿ok? Me imagino que fue cumplido por ellos. Yo por primera vez hice, o sea, que tengo los papeles en mi casa, porque fue una invitación, y ahora me gustó, algo distinto. ¿Qué pedirías para Venezuela? Sí, pero que fue la misma de Venezuela de año, que fue un nuevo trabajo. ¿Y la pandemia se va allá? Sí, la pandemia, principalmente. ¿Cuál vez la has celebrado, mi amor? Bueno, con las cuñadas. ¿Qué hacen? Cuéntame qué hacen ustedes. Ay, Dios, bueno, muchas cosas. Aprovechame al centímetro, repito, a ver cómo... Bueno, ella celebra su roma, su ayaca, comemos ayaca, su comida, su almuerzo, y eso. Igual con las lentas, ajá, y con las lentejas, hace también el arroz. Eso lo hacen ellas. ¿Y te gusta su experiencia, en esa experiencia que viviste? ¿Hacen los deseos también? Ajá, y que pillan unos deseos, pero... ¡Gracias!